En Radio 5, Cádiz, se ha escrito un libro. Secretos familiares, rencores, pasiones, engaños, son algunos de los elementos con los que Eva Cornudella urde la trama de Las Mentiras Precisas, una novela coral de tiempos y amores cruzados. Secretos familiares, rencores, pasiones, engaños, y amores cruzados. Para poder aceptar cualquier respuesta a la pregunta que tú hagas. Entonces aquí sucede un poquito eso. Una persona se pone a buscar una serie de cosas en previsión de obtener unos resultados concretos, pero se asombra de descubrir cosas que no se podía ni imaginar. Eso es lo que sucede cuando intentamos hurgar en la vida de los otros. La vida de los otros, que en este caso es la vida de su propia familia. Exactamente. A ver, Las Mentiras Precisas es una novela que es una novela coral. Yo cuando la escribí, la escribí del corazón, pero luego las demás personas te la califican. Cuando leí la primera calificación me dijeron, esto es una novela, es una saga familiar, una novela coral de tiempos cruzados. Es decir, estamos hablando de una familia, tres personajes principales femeninos, que son una madre, una hija y la sobrina de esta señora, la prima de esta chica. Una de las protagonistas, que es Manuela, ve que es su prima, que son muy amigas, está haciendo una serie de lo que ella cree equivocaciones a nivel relacional. Y eso le recuerda mucho a cosas que había hecho su madre. Entonces, a partir de ahí se juega un poco esta incomprensión de Manuela, que es una persona muy serena y muy estable, muy poco tolerante con las pasiones y con las relaciones de amor. Y se juega un poco toda esta comparación entre la vida de su prima, Sara, y la vida de su madre. La vida de su prima me imagino que la pueda conocer más o menos, pero la de su madre va a ser la que más le sorprenda. Exactamente. Va a ser la que más le sorprenda. Y le sorprende tanto por los hechos que ella logra y que ella consigue averiguar, como por las cosas que le van a suceder en todo ese camino. Porque ella, que es tan intolerante con la pasión, luego se verá a lo mejor envuelta en una serie de circunstancias que también la revolucionan por dentro. Así que es una novela que yo lo que pretendía aquí era hablar mucho de la comprensión humana. Porque tendemos a valorar los hechos de los demás según nuestra propia experiencia y vivencia. Nos cuesta ponernos en la piel del otro, ¿no? Muchísimo. Nos cuesta ponernos en la piel del otro. Yo soy abogada de familia y soy mediadora también y como abogada he visto muchas cosas, pero cuando hice el máster de mediación, hace unos años, una de las cosas que más nos repetían era esto. El gran problema de la comunicación es que tendemos a hablar desde nuestro prisma. Entonces es imposible. Si no haces el ejercicio de pasar al lugar del otro, no puedes conversar ni comunicarte. Esta cuestión se desliza mucho en la novela. Claro, lo que pasa es que aquí Manuela se tiene que poner en el lugar de su prima y en el lugar de su madre y de la vida que tuvo su madre cuando era más joven. Eso tiene que costar. Eso cuesta mucho porque además entre Manuela y su madre hay una relación muy curiosa de un gran amor de madre e hija, pero una brecha que se abre cuando Manuela es pequeña. Todas las vivencias de la madre que ella no comprende y que ella lleva como una carga son cuando ella tiene cinco años. Entonces se ha creado una situación de distancia emocional entre ellas que es muy grave. De ahí también viene todo este temor a las pasiones, al amor, porque ella de alguna manera culpabiliza mucho la actuación de su madre que se habla a lo largo de la novela. Y es complicado. Es complicado. De hecho, hasta que ella no se ve en una situación no similar, pero emocionalmente con ciertos rasgos parecidos, no acaba de comprender lo que ha ocurrido. Y ahí se produce entre ellas un cambio brutal. Lo de las mentiras precisas me imagino que será porque a la hora de guardar secretos y demás es necesario, lo pongo entre comillas, a veces lo de mentir. Bueno, pues sí. A ver, el tema de la mentira, yo cuando puse el título de la novela, que fue casi al inicio, lo dejé ahí y pensé que era un título un poco duro. Pensé, bueno, ya veremos a lo largo si lo cambiaré. Luego no, no lo pude cambiar porque tenía que ser este. A ver, la novela va sobre la mentira, por supuesto. Sobre la mentira como un hecho humano, intrínseco en la naturaleza humana. Entonces la mentira la tenemos muy demonizada. Claro, es algo malo. La mentira... Claro, es lo que nos enseñan siempre. Siempre. Uno se pone a buscar citas sobre la mentira y si buscamos en un Google, un buscador, todo es negativo. Hay muy pocas veces que salga una cita positiva o de alguna manera que le dé otra imagen. Mi visión de la mentira en el libro es, sobre todo, humanizarla y desdemonizarla. Aceptarla como algo natural. A partir de ahí, el tema de precisa, yo lo enfoco más que como justificada, como elemento a veces de equilibrio en la relación humana. Es decir, a veces las personas se ven en una situación que no saben cómo salir. Y por miedo, por inseguridad o por no hacer daño al otro o por mil razones, mienten. Lo que pasa es que, claro, la mentira hay que mantenerla luego. Claro, es el problema. Pero es que ese es un peligro muy grande. Por no hacer ahora un determinado daño o algo que tú crees que va a hacer daño, te arriesgas a mentir y que esa mentira, lo que suele pasar con el tiempo, vaya engordando, una mentira trae otra y demás. A ver, la mentira, siempre hay una mentira que es la principal, pero luego para mantenerla vas a tener que hacer otras. Claro. Entonces llega un momento que la persona que se ve en esa situación o tiene un... bueno, es que es una tensión absoluta. O sea, tienes que tener un control total de la situación y luego también hay un hecho que nunca vas a poder prever, que es el azar. Sí. En el momento más insospechado y por cualquier cosa que tú no puedes prever, salta ahí toda la bomba. Y en ese momento ya no lo puedes controlar. Y se te digo que luego es un monstruo que anda solo. Claro, claro, claro. Y se puede vivir así realmente. O igual es que no se puede vivir de otra forma, ¿no? Yo creo que hay personas que no tienen más remedio que vivir así durante toda la vida, que ha de ser durísimo. O sea, yo creo que una mentira de verdad, como la que... Una mentira de verdad. A ver, de mentira de verdad. Yo creo que hay mentirijillas y hay mentiras. Estas mentiras a las que yo me refiero que son las que a uno, las que dijéramos sería el callejón sin salida en que se encuentra uno. Esa mentira, para mantenerla, pues es una condena. Yo lo veo como una condena, porque la persona tiene que estar ahí luchando continuamente por dar esa apariencia y por su propia carga que lleva. Entonces es muy difícil de sobrellevar. Normalmente hay muchas que se quedan en lo oculto toda la vida, pero otras pues saldrán y ahí tendrá que afrontarlo todo. Claro, y cuando alguien descubre una mentira de otra persona después de mucho tiempo, eso tiene que doler tela, ¿no? Aquí, la persona que lo descubre, si es el afectado, dijéramos, por la mentira, pues claro que le duele. Pero luego tenemos el caso que también sale aquí en el libro, en uno de los casos, que sucede cuando tú descubres la mentira del otro. Que no eres el afectado, eres un afectado tangencial, pero tú lo descubres. ¿Qué haces con eso? Porque formas parte de aquella mentira. Claro. Y a lo mejor tienes que comenzar a barajar. ¿Qué haces con esa información? ¿La desvelas? ¿No la desvelas? Si no la desvelas, eres cómplice de la mentira. Claro. ¿Cómo lo llevas? Oye, Eva, ¿y tú crees que se puede ir por la vida siendo siempre totalmente sincero? A ver, yo creo que es que no existe ser humano que eso lo pueda sostener. Bueno, hay gente que es muy noble, en el sentido que hay gente muy íntegra, que tiene la gran suerte de que es íntegro y además no se han dado las circunstancias para que no lo sea. Ojo, ¿eh? Porque hay gente muy íntegra que cuando se ve en una situación de calle con sin salida, pues esa integridad se la tiene que replantear, ¿no? Ojo, pero bueno, hay gente que tiene suerte y no tiene necesidad de mentir. O al menos, bueno, pues mentira en cosas light. Ya, ya, ya. Sí, bueno, siempre se ha hablado de las mentiras piadosas, no sé yo. Bueno, esas están cada día. Si no, es que no podríamos relacionarnos, creo, ¿eh? Sí. Bueno, y después de las mentiras precisas, ¿qué estás escribiendo ahora? Si es que sigues escribiendo algo. Pues sí. Las mentiras precisas es una novela que es muy, bueno, a mí me ha costado tiempo de escribir en el sentido de que es muy profunda, tiene muchos tiempos cruzados, muchos escenarios, París, Roma, Barcelona, Madrid. Ahora estoy escribiendo, que la he acabado ya, otra novela, es más corta y es una novela de corte distinto. También es relacional, porque a mí lo que me encantan son las relaciones entre las personas. Yo creo que es lo que llevo dentro y lo que me gusta a mí plasmar. Y es una novela distinta, como en una época, coge un momento, un periodo muy, muy concreto de unas personas en un lapso de temporal corto, situado todo en un mismo lugar. Y entonces, bueno, es otro formato, otro formato de novela. Y es, bueno, ahora estoy reescribiéndola, releyéndola. La primera lectura y, bueno, dándole su, acabando su coherencia, su forma y a ver cuándo, a ver, esperando que tenga un buen camino también. Bueno, pues esperemoslo, esperemos que tenga buen camino y que también tenga buen camino y mucho éxito este Las mentiras precisas de Eva Cornovella. Muchas gracias por este ratito de conversación. Muchas gracias a ti, Miguel.